La guana lanza con caballos guacones Guaguaco Con sentimiento Me han dibujado en medio de pecho Habana 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 Si la orilla me encerrará Si la orilla me abandonará un rincón de la tierra Yo te juro que voy a morirme de amor Si la orilla me abandonará un rincón de la tierra Si la orilla me abandonará un rincón de la tierra Lugares prohibidos El viejo barrio y la catedral Lleno de amores, lleno de tradiciones Si la orilla me abandonará un rincón de la tierra No grotes Quo Quo ¡Suscríbete al canal!